Que me hayan hecho en alguna ocasión, gracias, qué belleza, totalmente, mi proyecto de vida es el día de hoy mi casa, mi esposa amada, mi hija Victoria, esos son, no sé si la palabra correcta sean trofeos de la gracia de Dios hacia mi vida, muestras de la gracia de Dios para conmigo los regalos más bellos que Dios haya podido darme y definitivamente de ninguna otra cosa podría yo sentirme orgulloso si es que se permite sino de ellas, de ellas como muestras de la gracia del Señor para con nosotros, la están pasando bien, ni se diga no, yo creo que nunca había tenido el honor, el gusto de escuchar a Esteban compartir la palabra de Dios y wow, gracias, qué barbaridad, tendremos que dedicarnos a otra cosa después de eso definitivamente, tenemos que buscar vender chayotes, ponernos un puesto en algún lado, no sé porque uno se da cuenta que la siguiente generación viene con un toque de Dios impresionante, impresionante es bellísimo verlo y te damos gracias por dedicarte al Señor, dedicarte a las cosas del Señor dedicarle a tu juventud, al Señor prepararte como lo haces tu amor por mí, alguien quiere decirlo, es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día, tu amor por mí, es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo tu amor por mí, tu amor por mí, tu amor por mi, es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día, tu amor por mí, es más dulce que la miel y tu misericordia es alabo Es que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Padre te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu Palabra que es vida, que es agua, que lava Señor. Que alimenta nuestra alma Señor, que nos conduce a ti, que nos establece en la verdad, que corrige nuestros pasos, que ilumina nuestro semblante Señor, que nos enciende con esperanza Señor. Que Señor aleja las tinieblas de nosotros, que nos acerca tu amor, bendito eres tú Señor. Gracias por tu amor que es eterno, que es permanente, que no cambia, que es estable, que no se retira, que no se intimida, que es fuego, que consume la basura en nosotros. Es temible y al mismo tiempo deseable, quien nos ama como tú, quien es como tú Señor y que amor como el tuyo es perfecto Señor, sin agendas escondidas Señor, sin intereses mezquinos. Un amor que se entrega, que se sacrificó, que permanece, que nos persigue, que no se cansa Señor. Te adoramos en esta noche, te bendecimos en esta noche Señor, te honramos en esta noche Señor. Haz de mí, haz de mí, lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser, abro a ti, mi corazón. Por tu corazón, opera Jesús, por tu Espíritu, es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu misericordia y tu bondad, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí, haz de mí, lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser, abro a ti, mi corazón. Abro a ti, mi corazón, opera Jesús, por tu Espíritu. Invítalo, invítalo, díselo una vez más, haz de mí, lo que tengas que hacer, haz de mí, lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser, barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti, mi corazón, abro a ti, mi corazón. Abro a ti, mi corazón, opera Jesús, opera Jesús, opera Jesús, opera Jesús, opera Jesús, opera Jesús. Por tu Espíritu Estás operando en nosotros Señor Nos trajiste acá Y nunca seremos igual Señor Nos trajiste acá Nos citaste acá En esta montaña de tu presencia Para abrirnos tu corazón Para invitarnos a abrir el nuestro Y para que al salir de acá Señor La presencia y la gloria de Jesús Brille con más claridad En vasos de barro Como nosotros Señor Afirma el alma y el corazón Y el espíritu de cada uno de nosotros En la fe hoy Señor Que aunque no entendamos La transición en la que podamos estar Aunque no veamos siempre tu mano evidente Sepamos adentro de nosotros Que tú estás trabajando Que lo que comenzaste Lo vas a terminar Que lo que hoy está enfermo será sano Que lo que está incompleto se va a completar Que lo que hoy parece pequeño Va a ser más grande en el futuro Señor Que nos has llamado a subir Y no a echar hacia atrás Que vamos hacia arriba Y no hacia abajo Hacia adelante Y no hacia atrás Y que nos llamaste como cabeza Y no colas Señor Y somos pueblo de esperanza Porque tú estás operando en nosotros Señor Y lo que comenzaste Lo vas a terminar Señor ¿Quién dice amén a eso en esta noche? La presencia de Dios Y el adorar a Dios Es tan poderoso Es tan poderoso Que aunque Cuando volvamos a casa Quisiéramos quizás Que algunas cosas que están pasando en casa Dejaran de pasar Y cuando lleguemos Nos demos cuenta Que no han dejado de pasar Lo que ha dejado de pasar Es la desesperanza Porque estamos con esperanza Que aunque no veamos cambios evidentes Sepamos que el cambio más fuerte Es que el corazón de nosotros Se quiebre Y se deje moldear Por el Espíritu Santo ¿No? Quiero invitarlos a Abrir sus Biblias En un libro precioso En una historia bellísima Que por asumir yo Que todos la conocemos No quiero contarla toda Pero no quiero pecar Por asumir Puesto que es una historia Tan poderosa Y tan bella Que merece ser relatada Miles de veces Como lo ha sido A lo largo de La historia de la iglesia Es la historia De Ruth Que en realidad No es la historia De Ruth Tanto así Sino la historia De Noemí Y le invito a usted A caer en la historia De Noemí En los primeros En los primeros versículos Cuando se nos dice En el capítulo 1 Verso 5 Entonces Noemí Se quedó sola Sin sus dos hijos Y sin su esposo La historia es completa Realmente Se describe perfectamente Noemí es israelita Pero en una época De hambruna Su esposo decide Llevarla a una tierra Que no es la suya A una tierra De impíos De gente Que no tiene que ver Nada con los propósitos De Dios Archienemigos De hecho De Israel Pero por alguna razón Que la Biblia No deja saber En una época De tremenda crisis El esposo Toma todas las cosas Toma a Noemí Y le dice Nos vamos A salvar la vida Vámonos a buscar Mejor vida Porque aquí en Israel No va a quedar Nada Y se establecen En Moab Y en Moab Después de muchos años Y a pesar de que Buscaban una buena vida La historia La deja colgada Sin esposo Y sin hijos Lo perdió todo Y aquí tenemos A una viuda A una mujer Completamente Sola A una madre Sin hijos Y a una mujer Inmigrante Fuera de su tierra A la que no le queda nada Tanto es así Digo Tan precaria Es su situación Que Noemí dice Pues a mí no me queda nada Aquí ya soy una vieja Y la verdad es que Lo mejor que puedo hacer Es regresar a mi tierra Para que mis huesos Descansen En la tierra De mis padres Eso podría ser La única expectativa Que Noemí Tiene Y al llegar a la tierra Cuando sus amigas De tantos años Vuelven a verla Y le dicen Noemí Que bueno recibirte Le dice Cállense Perdonen la redundancia Cállense la boca Como dicen algunas personas Cierren la boca Y dejen de llamarme Noemí Porque la vida Me ha cambiado el nombre Es más Dios mismo parece Haber puesto su puño En contra mía Y me ha forzado A cambiar mi nombre Y no me llamen más Noemí Que podría ser Placentera Llámenme Noemí La amarga Llámenme Amarga Porque hasta Dios mismo Se puso Contra mí Es duro Es duro Entrar en Estaciones de invierno En la vida No por decisiones Propias Es que cuando uno En la vida Se Perdonen la expresión Se bebe Y se chupa La amargura De la vida Porque uno Ha sido Un terco Porque uno Ha sido Un cabezón Porque uno Ha pecado Bueno Pues aguántese La amargura Pero cuando usted Se encuentra En invierno De la vida Por culpa De las decisiones De un bobo Es otra cosa Eso duele El doble Eso cuesta Superarlo El doble Porque quizás En esos años Cuando Noemí Se ve En esa Aridez Terrible De la vida En Moab Habrá dicho Yo siempre Se lo dije A mi esposo Yo se lo dije Para qué Quieres ir A Moab Por qué Quieres ir A una tierra Que Dios Dijo Que no es La tierra De la promesa Porque salirnos De la voluntad De Dios Es mejor Estar En una tierra En la voluntad De Dios Que estar En un palacio Sin él Como lo dijera Quizás El salmista David No nos consta Que haya escrito Ese salmo Pero yo estoy Yo pongo La mano En el fuego Que le escribió Cuando dijo Mejor Es un día En la casa De Dios Que mil Fuera de ella Prefiero Morar Prefiero Ser un esclavo Clavado Contra la puerta De la casa Del Señor Que vivir En un palacio Donde reina La impiedad Y donde Mi Dios No está Y dura Lección Que le costó Aprender Cuando buscó Asilo Entre La tierra De los filisteos Y buscó La comodidad Y la defensa De un rey Que no era El rey de Israel Hasta que finalmente Bueno No lo culpo Hubiera buscado Defensa con Saúl Y lo hubiera matado Tres veces De ser posible Pero finalmente Aprendió que filistea No era la tierra Para él Y se vuelve A Jerusalén Después de una Cosa tremenda Quizás no de mí Muchas veces Le habrá dicho A su esposo Piénsalo dos veces Mi amor Piénsalo 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 A veces la gente Se va a tierras extranjeras A buscar mejor vida Y le va como un quebrado Porque no ha entendido Que es mejor Preguntarle a Dios Y es mejor estar Donde Dios quiere Que estemos Aunque sea un poco estrecho Por un tiempo Aunque nos empuje en maná Y uno tenga que decir Que es eso No sé cuántas veces Es mejor estar En los procesos de Dios Que estar en palacios De comodidad Porque yo lo busqué Donde la mano de Dios Dice pues lleve sueta Porque yo no voy con usted Alguien me sigue Aquí esta noche Qué duro Es llevar las consecuencias De decisiones Equivocadas Eso es lo que le cuesta A Noemí Y tiene que concluir Su vida Tantos años De hacer toda una vida Que termina mal Diciendo El Señor mismo Se ha levantado Contra mí No puedo ser llamada Placentera Llámenme amarga Y este es el punto De partida De su historia Y hoy estamos Cerrando esta conferencia Pero es el punto De cierre Para muchos de nosotros A quienes el Espíritu Santo Nos trajo acá Porque así como Noemí Algunos de ustedes Algunos de ustedes Y algunas de ustedes Están Identificadas El día de hoy En invierno De la vida O quizás un poquito No lo pongamos Tan gris En otoños De la vida Al igual que mi esposa Para mí el otoño No tiene nada Que perder Es mi época favorita Del año Nacimos ambos En el otoño Aunque nacimos Aquí en Costa Rica Pero ya entiendo Por qué me fascina El otoño Y bueno Voy al punto Dejémoslas en el otoño Algunas de ustedes Dicen Bueno la verdad Que yo estoy en el otoño Para no pintarlo Así tan gris Algunas de ustedes Están en un invierno Sin embargo De la vida Y no están allí Precisamente Porque ustedes Se fueron Por cabezonas Sino porque Alguien las introdujo Ahí Identificar La época En la que estamos No consuela Muchas de ustedes Al saber que quizás Están en el otoño O en el invierno En la vida Aunque estoy seguro Que mi esposa Hizo un excelente trabajo Para ayudarte a entender Que cada estación Es importante Pero el invierno Es el invierno Dirán algunas de ustedes El invierno Es el invierno Y si dijera yo Que llegué aquí Por la maduración De la vida Pero yo llegué aquí Por las cabezonadas De alguien Ahí estoy Y este es el punto Al que quiero llegar O lo que me enseña Noemí Que error de errores Es resumir tu vida Con las etiquetas Que el diablo Te quiere poner Que error tan grande Es resumir tu vida Tu punto Tu coyuntura Por los errores Que tú cometiste O los errores Que alguien cometió O lo injusta Que fuera la vida Contigo O conmigo Primero que nada Porque realmente Todos nosotros Estamos aquí Por culpa De unas malas decisiones Que alguien tomó En el jardín del Edén Es la realidad De los seres humanos Cuando mi suegra Me visita Estoy hablando De cosas malas De la vida Y no estoy hablando De mi suegra Por conectar nada Déjenme por favor Explicarle Lo que quiero decir Ok Cuando mi suegra Vea esto Se va a matar De la risa Y después me va a reclamar Cuando mi suegra Nos visita Y viene Ella supuestamente Viene a descansar Pero se pone a cocinar Como bueno Y la verdad Es que Cuando ella cocina Cocina hasta el cansancio Y al final de su visita Ya la vemos Que se levanta más tarde Y ya no quiere salir De la habitación Y ya entendemos Dijimos gracias a Dios Ya Gracias a Dios Pero bueno Que lástima Que no le duró Todo ese rato Porque esa señora Cocina Que es una barbaridad Tuvimos una época Cuando nosotros Estábamos recién casados Que mi suegra Llegaba a los fines De año Y entonces Es antojada Como yo Y entonces decía Ay por qué no hacemos Un pastel de zanahoria Y por qué no hacemos Uno de remolacha Y yo mi suegra Gloria a Dios Ustedes déjense fluir El Espíritu Santo Está fluyendo en usted Y por qué no hacemos Un pastel de esto Y usted se Venía usted De una siesta Que se daba El fin de semana Y se encontraba Usted el mesón De la cocina Con cinco pasteles distintos Yo decía Que Dios bendiga a mi suegra La gente no sabe Lo que es Cuando hablan mal De una suegra Porque esa suegra Que yo me saqué La lotería Y es verdad Pero cuando mi suegra Termina de cocinar Y está a veces Recogiendo platos Y todo De pronto a veces Se queda así pensativa Después de trabajar mucho Y dice Es que no la hicieron bien Adán y Eva ¿Verdad? Yo por qué suegra Porque uno pasa horas Trabajando Se empuja la comida Y vuelve otra vez A tener que trabajar Y vuelve otra vez A tener que sudar Y uno tiene que trabajar Y tiene que Gastarse Sudarse la chaqueta Y vuelve otra vez A cocinar Y tiene que lavar platos Otra vez Y tiene que limpiar La casa otra vez Y tiene que volver a descansar Y tiene que hacer lo mismo El día siguiente Es que no la hicieron Bien hecha Es muy fácil Resumir la vida Por las etiquetas Me dejaron Me rechazaron Divorciado Divorciada Infiel No sé No sé Con qué Con qué Te esté llamando La vida Es muy fácil Pasar por momentos Difícil De la vida Como todos Hemos pasado O vamos a pasar Y decir El puño de Dios Está contra mí Hay momentos En que no te queda Otra conclusión Estábamos hablando Ayer De la maravilla La bendición De la adopción Pero traía Memoria De las palabras De una pastora Muy querida Amiga nuestra Quien después De recoger A un niño Del desastre Lo cría Y finalmente Ese niño Por una serie De falencias Que traía Desde muy pequeño Decide buscar A su madre Prostituta Y drogadicta Y rompe Los nexos Con ellos dos Que son pastores Aquello es un desastre En búsqueda De un amor Que perdió En la vida Y después De toda esa historia De desastre Y de despecho Y de soledad Y de soledad Regresa A la casa De los padres Y de los pastores Y se reforma Y se libera De las drogas Y al año Aproximadamente De estar Completamente limpio Aparece muerto En su Apartamento Y con una pequeña Bolsa de drogas Cerca del cuerpo Los hace llorar Hasta lastigo Pensando que había Vuelto a las drogas Y cuando los doctores Hacen la autopsia Se dan cuenta Que no tiene rastros De droga En el cuerpo Y entonces Queda esa pregunta Y finalmente El dolor tan grande Y las preguntas Y nunca voy a olvidar La ocasión En que la llamé Para decirle Cuánto sentíamos La pérdida Y me decía Entre llantos Dios no existe Dios no puede existir Me partió Lloré con ella La vida puede convencerte De una mentira Puede convencerte Como se preguntaban Algunas personas En la película De Forrest Gump Será que la vida Es como una hoja A la cual la mueve El viento Será que realmente Hay un destino Y un propósito Para nosotros Y ahí estaba mi amiga En esa época De su vida Tiempo después Ella recupera Fuerzas Y me dice Nos hemos dado cuenta De una cosa Dios contestó La oración de mi hijo Porque él oraba Durante ese año Ese último año En que él me trató Como a una madre En que me trataba Como lo había hecho De pequeño Y me decía Mamá Yo le pido A Dios No caer más En las drogas No volver a las drogas Eso fue un infierno Para mí Y le he pedido Señor Si algún día Yo voy a caer Otra vez en eso Yo prefiero Que me lleves Y ella decía Con todo lo que eso Pueda doler Yo sé que Dios Estuvo allí Porque no había Rastros de drogas Quizás Los doctores Me han dicho Quizás En el último minuto Estuvo tentado Compró la droga La buscó Quizás la probó Y por estar Completamente limpio Después de un año Lo que haya probado Lo acabó Pero no volvió Está ahí limpio En la presencia Del Padre Tú puedes resumir Tu vida Como desgracia Tú puedes resumir Tu vida Resumirla Como injusticia Pero lo que Noemí nos está diciendo A nosotros es No sigan ese mal ejemplo Porque Dios Te trajo aquí Me trajo a mí Al Evangelio Para decir Dios escribió Una historia nueva Para usted Y para mí Tu pasado No determina Tu futuro Tu pasado Fue borrado Con la sangre de Cristo Y tú puedes escribir Una nueva historia Con la letra De la gracia de Dios Sobre tu vida Tú puedes rehacer Tu camino Tú puedes escribir Una prosa diferente Tú puedes escribir Una canción diferente Tú puedes resumir Tu vida De otra manera Si escuchas El consejo De las personas Que el día de hoy Nos hablan acerca De cómo la ciencia Descubre Y confirma La palabra de Dios Nos van a decir Los seres humanos Necesitan salir De épocas De gran dolor Y trauma Escribiendo O reescribiendo Literalmente Papel y lápiz Esa historia Ese tramo Ese puente Si pasó esto Y esto Y esto Y quizás Yo pensé En algún momento Dios me dejó Dios me olvidó Yo cometí Un gran error Mi vida Nunca será igual Pero ahora Por la gracia de Dios Yo puedo Reinterpretar Lo que pasó Atrás Y puedo ver Que a pesar De mis errores Aprendí De mis errores Que no estaría El día de hoy Aquí De no haber Pasado Por esa soledad Que hoy No podría Disfrutar La gracia De Dios A menos Que Aunque no hubiese Querido Hubiese Atravesado Ese puente Hay un poder Tremendo En reescribir Cómo viste El pasado Cómo Dios Te enseña Ese pasado Cómo Dios Lo ve Porque de Reescribir Y reinterpretar Lo que has vivido Hasta hoy Depende de que Puedas abrazar El futuro Que Dios Tiene para ti ¿Alguien me escuchó? Ahí estoy Yo en un aula En la En la campaña A los 20 años Papá había Regresado a la casa Había tratado De rehacer La vida de familia Pero yo tengo 20 años Estoy estudiando En el instituto bíblico Soy un líder En mi iglesia Y ahí tengo A mi papá Y mi papá Quiere ser mi papá Pero yo no quiero Que lo sea Mi papá Quiere corregir Disciplinar Hacer ciertas cosas Y yo digo Pero este hombre No se ganó El respeto en mi vida En algún momento En que quiso disciplinar Le dije Ah un momentito Ya no soy un niño Tú no puedes hacer Lo que quieres conmigo Vos sos mi papá De carne Pero no sos Mi papá De corazón A mi no me vengas Ahora a tratar De ser papá Y yo soy cristiano Lo que tú quieras Pero no soy bobo Y cuando pasaron Ciertas cosas Que es largo de contar Y me doy cuenta De las responsabilidades Que yo tengo que manejar Injustamente Digo yo Y que según yo Le correspondían a él Y bueno En cierto modo Me voy a la iglesia Con cólera Me encierro en una clase Donde siempre me encontré Con Dios Unos años antes Y estoy llorando De rabia Estoy diciéndole Señor yo tengo 20 años Y soy un viejo ¿Cómo es posible Que yo no haya tenido A un viejo Al cual correr Cuando necesito un consejo Y comienzo a quejarme Y es en ese momento Que tengo esa Esa especie de visión Que algunos de ustedes Me han escuchado contarles Cuando me veo A los 7 años Con mamá Gritando desde la cocina Pidiendo auxilio Soy el único Que está en casa Salgo hacia la cocina Me topo a papá Completamente borracho Me quedo paralizado Quiero ser como un camaleón Que cambia de color En el momento Quiero mimetizarme Con el color de la pared Porque tiemblo De miedo Cuando papá Está alcohólico Y me quedo paralizado Confiando De que no me ve Y efectivamente no me ve Y tambalea Camina al lado mío Tira la puerta De rabia Ha tenido una discusión Con mamá En el fondo Pero gloria a Dios Respiro profundo Digo se fue Corro a la cocina Volteo a mamá Hacia mí Que está llorando Le pregunto ¿Qué pasa? La encuentro con mi hermano menor De dos años escasos En brazos Y cuando la obligo A quitarse las manos De la cara Tiene una herida En la nariz Y sangre por todas partes Y aquello me hace retroceder A mi cama Sentarme Y casi gritar Llorar Gritando Estoy aterrado Y entonces estoy llorando Ahora por Por lo que está pasando El día de hoy Por lo que pasó A los siete años Y digo ¿Qué peor ¿Qué peor momento Podría escoger yo Para recordar Esta bendita cosa? No sabía que había entrado En un trato de Dios Conmigo Y le grito a Dios Y le digo ¿Dónde estás tú Cuando estas cosas pasan? Yo oigo la voz Del Espíritu Santo Que me dice Nunca viste el cuadro completo ¿Y cuál cuadro completo? ¿De qué? Me dijo Mira otra vez Y estoy con mis ojos cerrados Repasando el cuarto En el que estoy El catre Donde estoy sentado Me miro de espaldas Y me detengo justamente Detrás de mis espaldas En esa experiencia que tengo Y me dice el Señor Mira a tu derecha Y al mirar a mi derecha Me llevo la sorpresa Que Jesús está sentado Al lado mío Y en cuestión de instantes Es como si no estuviese Viendo la escena Sino viviéndola otra vez Y entonces de niño Volteo a ver a Jesús Por curiosidad Porque yo nunca supe Que había estado allí Ese es el punto Y me llevo la sorpresa De que me abraza Y con otra mano Se tapa la boca Porque no quiere Que yo escuche Que llora tanto como yo Y me lleva a la cruz Y me dice ¿Dónde estaba yo? Eso preguntan Los seres humanos ¿Dónde he estado yo? He estado con ustedes He llorado con ustedes He sufrido con ustedes Lloré en una cruz Como un niño Abandonado Por su padre Precisamente Para recogerte a ti Te quedas Toda la vida Reclamando Y diciendo ¿Dónde estoy yo? O miras a la cruz Y me encuentras Llevando las cargas De toda la humanidad No hay dolor No hay situación No hay pasado No hay sufrimiento No hay pecado No hay abuso No hay violencia Que yo no haya llevado En esa cruz Y entonces Para poder salir adelante Necesitas ver En ese pasado Que yo no me voy De vacaciones Que yo no estoy callado Que aunque no me percibas En algunos momentos He caminado contigo Y aunque no lo entiendas El día de hoy Tienes que saber Que para llegar A donde tienes que llegar Tenías que pasar Por donde pasaste Y Dios comenzó A ayudarme A reinterpretar Mi pasado Como a un José A quienes sus hermanos Aterrorizados Dicen Nos vas a matar Y él dijo Cállense No, no señores Ustedes no entienden Es que No fueron ustedes Los que me mandaron A la cueva No fueron ustedes Los que me vendieron No fueron ustedes Los que me causaron Una indignación tan grande Me soltaron De los brazos De mi padre Fue Dios Que me preservó Para salvación De muchos Y cuando yo comparto La palabra de Dios Acerca del amor Paternal de Dios En tantos lugares En el mundo Y veo las personas Venir a un lugar De perdón Digo No hubiese Querido pasar por ahí Pero entiendo Señor Que tú puedes redimir Esos pasajes de dolor Para llevarnos A tener un canto De esperanza Y si Dios Lo hizo conmigo Dios lo va a hacer Con usted también Redefina Esa historia Escríbala Con gracia Perdone Lo que tenga Que perdonar Y mire a Dios Misteriosamente A veces En silencio En ese pasado Para ayudarte A llegar A ese futuro Que tiene preparado Para ti ¿Quién dice Amén A eso? Y ahí tienes Noemí Avanzando En la vida Y enseñándonos A cambiar La perspectiva Quizás Como el mismo Jacob Cuando Su esposa Amada Está muriendo Y en medio Del sufrimiento Y del parto Dicen Vamos A ponerle Benoni Que quiere decir Hijo de mi dolor Pero Jacob Reescribe Ese momento En su historia Que es duro Y le dice A las parteras No señoras Se llamará Benjamín Hijo De mi fortaleza Porque en el momento De mayor dolor Dios puede escribir Una nueva historia Para nosotros ¿Alguien lo cree Conmigo? ¿Alguien lo cree Conmigo? No importa Cómo llegaste A esta estación Importa lo que Vas a hacer Ahora Para ir A lo que Dios Tiene Para tu vida Y para tu familia Lo que me lleva Al segundo punto En la historia De Noemí Y es que Noemí Toma la decisión De salir De Moab Porque la distancia Entre lo que Dios Tiene para ti Y donde estás El día de hoy Es que tomes Decisiones Noemí Pudo haberse Quedado paralizada Por el temor Porque el temor Busca Paralizarte Busca decir No intentes No intentes Otra vez Ya ves Cómo te fue La vez pasada No intentes Comenzar Con un proyecto Nuevo Porque ya ves Lo que te pasó La otra vez Dios no está Contigo Dios no te mostró Su favor Quédate Te quedito mejor Arrincónate Por ahí Y espera Que el Señor Cambie De mal genio Pero Noemí Me enseña Una cosa A mí Una mala decisión La llevó A Moab Pero una sola Decisión La llevó De regreso Al propósito De Dios ¿Alguien está Aquí conmigo? Una mala decisión Llevó al hijo Pródigo A desear Las algarrobas Y la basura De los cerdos Pero una sola Decisión Lo llevó De regreso Al seno Del padre Alguien está Conmigo Puede ser Que hayas Vivido Muchos años En una tierra Equivocada En oficios Equivocados Paralizado Por el temor Pero cuando Los espías Israelitas Tocaron A la puerta De Raab Raab dijo No me importa Cómo me llame El mundo A mí Qué me importa Yo sé Que esta es Mi oportunidad Dios está Tocando a mi puerta Y yo agarro Esta oportunidad Y yo voy A una nueva vida Y le mintió A los mensajeros Del rey Y guardó A los espías Porque su futuro Dependía De tomar Una decisión Dejó su tierra Dejó su lengua Lo dejó todo Dijo Yo me embarco En una nueva aventura No me importa Tendré que aprender idiomas Me iré al instituto De hebreo No me importa Pero yo no me quedo En esta miseria Yo quiero ir A lo que Dios Tiene para mí Y cuando la gracia Toca la puerta Mija Abra la puerta Y entre por ahí Váyase Abraza el propósito De Dios Porque Dios La está listando A usted para algo nuevo Cuánto le dan Gracias a Dios Por eso Es una mujer En el ocaso De la vida Sola Inmigrante Pero decide Regresar A casa Con una sola Decisión Y pasa Del invierno A una nueva Vida Hace muchos años Me fui Estaba en Bolivia En una Una visita A una iglesia Amiga Y Cuando terminamos Esa visita Los amigos De la iglesia Nos dijeron Tenemos algo preparado Para ustedes El lunes Algo especial Es una experiencia Para ti Para tu equipo Nos llevaron A un centro De entrenamiento De liderazgo Un graduado De Harvard En negocios Había montado Este lugar Que se usa Para atender Equipos De compañías Multinacionales En Bolivia Y en varias partes De Sudamérica Y entonces Nos llevaron A tener una dinámica En grupo Y fue bonito Ahí miré Unos tronquitos Que estaban En el piso Y unas cuestiones Por ahí Nos dijeron Bueno ahora Súbanse todos En el tronco Y agárrense las manos Y trate de pasar El último Al primer lugar Sin caerse Y bueno muy divertido Que bonito Y nos reímos Un rato Y tal Y ya para eso Son las once De la mañana Once y media Y tal Y ya dice Bueno ya se terminó Esto Ay gloria a Dios Y donde está el almuerzo Vamos a estar aquí Pero todavía nos falta Realmente el entrenamiento Y yo dije Entonces que fue Lo que estuvimos haciendo No, no Esto es el calentamiento Nomás Y entonces nos llevan Unos pasos para allá Y aquí es donde se pone Peluda la cosa Cuando nos dicen Ahora nos vamos a subir En esas cosas Y hay unos postes De diez metros Unos diez metros Con cables Conectándolos Y peldaños de madera Como puentes colgantes Y otro montón De locuras más Y dijeron Bueno ahora Les vamos a explicar Y nos traen Equipos Arnés Y todos nos lo ponen Y yo dije Ya no me gustó Esta vaina Y claro Y nos explican Todo el tema De seguridad Y que se yo Y me dicen Yo tengo diez años Trabajando en esto Ha sido increíble Lo que Dios ha hecho Y ahora quiero Participarlos a ustedes De esta bendición Y yo dije Ay Qué bonita idea ¿A quién le habrá Dicho a este tipo? Bueno en fin Pero la cosa es que Estoy viajando Con muchachos De la nueva generación En ese momento Mi baterista Mi bajista El guitarrista De aquí de Costa Rica Todos Y usted sabe La nueva generación Tiene algo No sé Tiene cosas brillantes Y tienen otras cosas No tan brillantes Entonces Son medio locos Andan buscando puentes Para tirarse ¿Quién los entiende a ustedes? Puentes para tirarse Explícame eso Hugo Yo eso no lo entiendo Que todos quieren Tirarse helicópteros Todos quieren tirarse De paracaídas Todos Quieren tirarse al vacío Yo eso no lo entiendo Quieren emoción Qué más emoción Que en la vida Pero bueno en fin Ese es tema Para otro día Y entonces Se cuelgan De las cuerdas Y parecen monos Y suben Y bajan Es una Es una barbaridad Definitivamente se ve Que habían nacido En Costa Rica Ahí en medio De la selva Una cosa así Es una barbaridad Se suben Se bajan Se tiran Se dan vueltas Y yo Y entonces El tipo se voltea Y me dice Ahora sigue usted Y yo le digo A su abuelita Usted la va a subir ahí A mí usted no me sube Y usted me dice Pero qué le pasa Mire que ya está amarrado Yo le explico No sé qué Y me dice Ya te acuerdas Que te hablé De tu cuerda de vida Y le digo Sí Me dice Bueno pues alguien Te va a estar sosteniendo Todo el tiempo Y le dije ¿Quién? Le dice Godofredo Y le dije Tu mamá se sube Porque Godofredo Ha estado como 15 años Conmigo Y hemos vivido De todas Es como un hermano Para mí Usted sabe Lo que eso significa Hay cosas Que los hermanos Guardan Siempre hay algo Que no te han dicho Siempre hay un resentimiento Guardado Siempre hay una De esas oraciones Que aunque tocan el piano Así bien bonito Usted lo ve con esa cara De buena gente Pero yo digo No yo en las manos De Godo no me pongo Y me dice Pero usted tranquilo Él lo va a sostener Si usted se cayera Se soltara o algo Él no deja Que usted se caiga Le digo ¿Usted está seguro de eso? Y me dice Sí Y le dije Pues no me subo Y cuando él me vio Pero ¿Por qué? Le digo Mira porque ya comprobaste Con este montón de locos Que esto funciona Si tú necesitas alimentar tu ego Ya lo alimentaste Ya funciona Gloria a Dios Me dice No pero es que tú eres el líder Tus discípulos Tus amigos Tu equipo lo hizo Tú eres el líder Le dije No, no Todo lo contrario Mijo Ellos se pueden matar Pero el líder Siempre tiene que salir Ileso ¿No? Y yo Digo porque Claro que ¿Qué se hace con el barco Si el capitán no está ahí? O sea El montón de peores Se pueden morir Pero el capitán Tiene que estar ahí Para llevar al barco Y se me quedó mirando Así como con una mezcla Una cara de compasión O yo no sé de qué Diciendo Pero qué clase de bruto Me trajeron Y me dijo Pero es que usted tiene Las leyes de liderazgo Al revés Usted es el que tiene Que darle ejemplo A ellos primero Le dije Pues no Y entonces me queda viendo Y me dice Tú sabes Que lo que te está pasando Ahora es irracional Porque yo te he demostrado Por experiencia Y por práctica Porque tus compañeros Lo hicieron De que esto es completamente seguro En 10 años Jamás He tenido un accidente Es seguro ¿Qué es lo que te impide Entonces Subir? Y antes de que yo le contestara Otra barrabasada Me dice Hay un terrorista Interno Que si tú no lo vences Hoy Siempre te robará De accionar tu fe Para ir hacia algo nuevo Y ahí me golpeo O tú lo vences hoy O él te va a seguir venciendo Se llama el temor Y la única forma De vencer el temor Es accionándote Es tomar Decisiones Y le dije Ok Me subo Pero si tú vienes conmigo Me dijo Está bien Yo subo Pero subo usted primero Y comienzo yo a subir Esa cuestión Miren Hasta que se me seca la garganta Como ese día Yo nunca en mi vida He tenido la garganta Más seca Que en ese momento Qué cosa más terrible Yo comienzo a subir Y yo todavía puedo recordar Que yo respiraba así como Y entonces cuando ya voy llegando arriba Digo Yo no sé Que es lo que me está pasando Pero a mí me va a dar algo Y volteo a ver Para pedirle agua Y él muy sinvergüenza Estaba abajo Y yo le di Ay yo tuve ganas De llamarle a su tía Y a su mamá Y a todo el mundo Pero entonces soy cristiano Y no puedo Y ya donde me vi arriba Dije Que qué hago yo aquí Ni modo Entonces como pude Me senté En este ancho del tronco Ahí me senté A 10 metros O no sé cuántos metros Ahí arriba Estoy en Bolivia aparte O sea Falta el oxígeno Yo estoy ahí como Y entonces me dice Desde abajo Pues mi hijo ya subió Ahora pues Haga lo que tenga que hacer Me levanté Y dije yo Aquí la verdad que Tengo que hacer Y agarré una cuestión ahí Para balancearme Y le dije Te pido un favor No camino sobre la cuerda Pero camino sobre este tronco Bueno haga lo que quiera Pero haga algo Y di el primer paso No sé cómo El segundo El tercero Y crucé Gracias a Dios Y me regresé Y cuando me regresé Fue que disfruté Esas locuras La peor parte La vencí también Porque cuando tú terminas No te puedes bajar Por las escaleras Esas Por los peldaños Tienes que Ponerte de espaldas Y lanzarte al vacío Hacia atrás Porque tu cuerda Una nueva decisión Una nueva decisión Te lleva a una nueva primavera Una nueva decisión Te lleva a nuevos conocimientos Aprende inglés Aprende una nueva carrera Comienza una nueva carrera Comienza una nueva familia Comienza un nuevo ministerio Pero haz algo Porque lo que tú necesitas No es llenarte De más palabra Lo que necesitas Es poner esa palabra En acción A través de la fe ¿Quién dice amén a eso? Tú necesitas accionarte Así es que Noemí Arranca y dice Yo no me quedo en Moab Ni loca No sé que me espera ya Quizás toda mi familia Se ha muerto Pero no me importa Y comienza una nueva vida Sin darse cuenta Que al hacerlo Se encuentra con su destino En Dios Wow Y usted sabe Que cuando ella sale de Moab La acompañan sus Nueras Pero ella rapidito Pare y le dice Señoras A mí no me queda nada Para ustedes Así tuviera edad Yo para Volver a Tener hijos Y Mijas Siéntense Porque les va a dar Las doce a ustedes Conmigo Yo soy vieja Yo ya viví A mí no me queda nada Ustedes son libres De hacer lo que quieran hacer Regrésense Y una de ellas rapidito Dijo Bendito sea Dios Que me libró de mi suegra Y se fue Pero la otra Se queda Y antes de decir Lo que tengo que decir Déjame decirle Algo que es muy importante Es importante Que usted Recapacite Y entienda Que nadie Es responsable De seguirla a usted Al destino Que Dios tiene para usted Así como usted No tiene que echarle A nadie la culpa Usted tampoco Tiene que cargar Con cargas ajenas Usted necesita Asumir la responsabilidad Por su destino Y su llamado en Dios Y caminar Y dar los pasos Que tenga que dar Entiendan o no entiendan Vayan o no vayan Cuando Dios llama Cuando usted necesita Comenzar de nuevo Dios dice Dele mija Yo voy a estar con usted Y eso es todo lo que cuenta Algunos estamos ahí Que me apoyen Es que el pastor Yo le dije Que necesitaba oración Y no me ha dado la cita A usted que le importa Usted si sabe Que Dios está en el negocio Arranquen el nombre del Señor Que Dios va a confirmar El momento Que usted necesita consejos Ahora si usted Se está metiendo En una tontera Pues pare mejor Si usted está Siguiendo una visión De Pizza Hut Pare también Porque hay gente Que tiene visiones Usted sabe De pepperoni Porque comieron En la noche algo Y salieron con una tontera Usted necesita consejo Aconsejese Pregunte Pégese la gente sabia Pero cuando se trata De responsabilidad Usted es el único Responsable De su destino Así es que Él las despide Váyanse muchachas Pero descubre En esta etapa nueva De su vida Que tenía una nuera Pero que ahora Descubre una amiga Fiel Que se queda Y este es El tercer punto En esta noche Cuando Dios Te está preparando Para una nueva etapa En la vida Dios Te quiere rodear De nuevas Relaciones 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 Que te van a ver De otra manera No te van a ver Con los lentes Del divorcio No te van a ver Con el lente De tus fracasos No te van a ver Con el lente De no sé qué Te van a ver Con los ojos De Dios Y aunque Noemí diga Mija Yo no tengo Nada que darte Ruth le dice A mí no me importa No me importa Qué clase de suegra Haya sido Yo no te estoy Siguiendo Por ser mi suegra Te estoy siguiendo Por el Dios Que tú tienes Te estoy siguiendo Porque mi destino Está pegado A mi amistad Contigo Y le dice A donde tú vayas Yo iré Donde quiera Que tú vivas Yo viviré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Y donde tú mueras Allí moriré Y allí Me enterrarán Y que el Señor Me castigue Severamente Si permito Que algo nos separe Aparte de la muerte Porque yo sé algo Tú no eres más Mi suegra Cuando tú dijiste Regresar a tu Dios Y a tu tierra Yo entendí Que yo no tengo Fe Ni esperanza Ni tengo tierra más Yo tengo Un destino Y se llama La voluntad de Dios Y aunque no conozco A ese Dios Perfectamente Lo he visto en ti Noemí Y sé que necesito Pegarme a tu vida Para poder descubrir A ese Dios Que me llama A un nuevo futuro A una nueva tierra Y quiero conocer A ese Dios Hace muchos años Cuando el Señor Comenzó a sacarme De mi tierra Poco a poco Siendo muy jovencito Escuché por la primera vez Ese principio Que venía de los labios De un predicador Que admiré muchísimo Y admiro Y decía ¿Quieres saber A dónde Dios Te va a llevar En los próximos Diez años De tu vida? Revisa las amistades Que ha puesto Alrededor tuyo Porque en esas amistades Se cifran Los lugares A donde Dios Te va a llevar Hay amigos Que no te pueden Acompañar En este nuevo capítulo Te siguen viendo De la misma manera Y como te siguen viendo De la misma manera Son topes Te van a decir No te va a funcionar Ya viste Como te fue Es más Conocemos a tu abuelo Conocemos a tu tía Como a Jesús Se lo dijeron Aunque quería hacer milagros Dijeron Pero Tú eres el hermano De Culanites Crecimos en la escuela Te vimos comerte Los mocos en la escuela Y ahora Vos nos venís a decir Que querés hacer milagros Que sos el Mesías Que esperábamos No discúlpame El Mesías No viene En ese paquete Moreno Como nosotros Y de barba negra Como nosotros Tiene que ser Blanco Y ojos azules Y montado En un caballo blanco Esto Que es esto Y dice la Biblia Y no pudieron No pudo Hacer milagros Entre ellos Por su incredulidad La incredulidad Está conectada Con una manera De percibir Lo que puede ofrecer Una persona Pero en esta época De tu vida Después de oír Lo que tú has oído Dios te quiere ligar Con nuevas amistades Dios te quiere ligar Con amistades Piadosas Gente de fe Gente que va a celebrarte Verdaderamente Gente que te puede Confrontar Cuando estés cerrada Gente que te puede Corregir Cuando hayas cometido Un error Gente que te puede Inspirar Gente que se junta Contigo Llora contigo Porque pueden Tener la capacidad De no ser egoístas Sino de soñar En nuevos caminos Que Dios tiene Para tu persona Yo celebro Esas amistades Celebro relaciones Que han sido Tan maravillosas En mi vida Tan positivas Como un hermano Como Rodofreo Que está ahí atrás Como su esposa Como su familia Yo era muy solitario De niño Mi maestra Le reportaba A mamá Que me veían sentado Por ahí solo En los recreos Y que les extrañaba No verme jugar Con nadie Tuve una niñez Muy solitaria Pero cuando el Señor Me enseñó A escribir Una nueva historia Me rodeó De buenos amigos Y te voy a decir Una cosa No hay nada mejor En el mundo Que servir a Dios Y hacer lo que amas Junto con amigos Con los que te ríes Hasta caer en el piso Como este Sinvergüenza Que está ahí Usted le vea así Tranquilito Pero con ese tipo Uno se puede reír Hasta morir Y cuando la cosa Se pone fea Este se levanta Como un guerrero espiritual Como le enseñó Su mamá Y este muchacho Sacude cuartos De hotel Así intercediendo Y echando demonios Afuera Y trayendo la presencia De Dios A ese lugar Porque ese es Un hombre de Dios Yo celebro Esas amistades Noemí encontró Una hermana En la fe Y si Dios Lo hizo por Noemí Dios lo va a hacer Con usted Y mi último punto Dios la conecta Con una mujer Con una chica Con una joven Que aunque había sido Su nuera Ahora es una hija Espiritual Porque De no ser Por Noemí Ruth No hubiese conocido Al Dios de Israel Y entonces Se pega a ella Y Ruth Termina llegando A la tierra prometida Y llegan a Belén Y termina Como usted sabe Recogiendo Espigas En la época De cosecha En la tierra De un pariente lejano Del esposo Noemí Vos Que cuando Noemí Conecta Que Ruth Ha hallado Cierta gracia Con ese tipo Viejo Y guapo Le dice Mija Póngase las pilas Porque yo Tremendo 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 profundo Mire agárrese De la silla Y anótelo No se lo pierda Por favor Tome nota Porque esto Va a desatar Un nuevo capítulo En su vida Bañate Perfúmate Y vístete Con tu ropa Más linda Mija Fácil Sencillo Quítese La capota De viuda Ya lloró A su Mario Lo lloró Muy bien Mija Póngase las pilas Póngase las pilas Métase al gimnasio Compre desodorante Vaya Donde un estilista Vaya Ahí a la tienda No sé cuál tienda Que le enseñen A maquillarse un poquito Que no me parezca Así como que Niño de Halloween Una cosa así Póngase las pilas Cómprese un buen perfume Báñese Mija Porque después de que Usted recoge espigas Todo el día Mija Ni un ángel La va a volver a ver A usted Mija Póngase las pilas Póngase al día Cómprese una revista Ve cómo se vista La gente ahora Y salga a la calle Con la cabeza en alto Y eche mucho ojo Y cuando usted Está adorando al Señor Adora al Señor Con todo el corazón Pero eche ojo también Mija Porque usted nunca sabe Usted nunca sabe Cuando un boss Base por ahí Y le tire la espiga Y como si eso fuera poco Le dice Mija Usted tal vez No entienda Estas vainas aquí Pero acuérdese Usted está en Israel Usted aquí no sabe nada Usted tiene que aprender A vivir acá Entonces Vístase bien Perfúmese Ya sabe lo que le dije Y váyase esta noche Observe donde él se recuesta En la época de cosecha Acuéstese a los pies del hombre Y destápele los pies Y él va a entender Y él va a entender el mensaje Porque bueno O sea La cosa es así No O sea Hay que Hay que Ponerse las pilas O sea Yo quiero encontrar La voluntad de Dios Y usted está Y ore y ore y ore Y ayune y ayune Y ayune Y mi hija Pero no Návese los dientes Póngase bonita Haga algo Salga Vaya a una cafetería Por amor a Dios Y si en la iglesia Usted no ve ningún Usted solo ve Avefecios por ahí Pues salga a otra iglesia Vaya a una conferencia Por favor Miren Hace unos meses Tuvimos unas chicas Espectaculares Que son discípulas De mi esposa ¿No? Bellas Lindas muchachas Profesionales Son Ingeniera Arquitecta Que se yo Súper educada Súper preparadas Bonitas Súper llenas Del Señor Pero no hay Ningún Candidato Por ahí en la iglesia Yo eso no lo entiendo Y ellas están Que los años pasan Y ellas oran Y ellas Y nada Y ahí como que Tímidamente le dijeron A mi esposa Mira es que la verdad Que no sabemos Pero hay una iglesia Que tal vez no es como Leico Pero Mija vaya Escape por su vida Vaya Usted La envío La envío De espía Porque dicen Es que En esa iglesia Los chicos Son profesionales Así como nosotros Mija usted Tranquila Usted sigue siendo Una oveja De esta iglesia Nada más que está En una misión Especial Miren es increíble Como Dios Hace las cosas Porque Yo Ya mi tiempo Se acabó Evidentemente Porque el reloj Está en rojo Y se detuvo Estoy bien Yo no sé Cómo es la cosa Que yo soy Yo soy Tan despistado Hugo Nadie creería Que yo Tengo que grabar Para un programa De televisión Y eso Porque Yo soy tan despistado Los relojes En mi iglesia Comienzan a cierta hora En retroceso Y paran Y ya El último conteo Es el llamado Al altar Y yo a veces Me confundo Y digo Ay que raro Decían que faltaban 20 minutos Y ahora Faltan como 3 Y o sea Volvió otra vez El conteo Que raro Y ahí estoy yo Tratando de hablar La palabra de Dios Diciendo Ay que raro Este reloj De color amarillo ¿Cuál era? Y el blanco Tengo un desastre Ya tengo que terminar Entonces Ahí me excuso Pastora Porque Me voy del tiempo Y todo eso No es mala intención Soy un desastre Y no me excuso Tampoco para mejorarlo En fin La cosa es que ¿Qué les estaba diciendo Yo a ustedes? Ya cuando Cuando uno comienza Con estas cosas Mi esposa y yo Tuvimos muchos Muchos Reveses En la relación Y fue Tal vez ella Les ha contado Un poco de eso Pero Pero en una De esas épocas Cuando yo Ya me voy A Estados Unidos Y se queda ella Con una gran incógnita Acerca de lo que Dios le había dicho Al respecto De nuestra relación Ella en un avión Se encuentra Con una persona Que es un gerente De ventas O de marketing Para Apple En Latinoamérica Y ella como Ella es así Ella es súper Simpática Y ella habla Y conversa O sea es una Cuestión tremenda Yo por eso Cuando ella me dice Ay mi amor Hoy me toca El desayuno De las mujeres Yo regreso rápido Sí mija Cuídese que Cristo No venga primero que usted Porque qué barbaridad Es una cosa Yo regreso rápido Mi amor En lo que terminan Y se despiden Todas las mujeres Cuando ustedes Comienzan a despedirse No hombre Los ángeles Se paran A verlos A ustedes Despedirse Los hombres Uno dice Ya quiero irme De acá Chao Gloria a Dios Dios les bendiga Ya Uno quiere irse La mujer Mira que no sé qué Que el teléfono Que se me olvidó En fin ¿Por qué les dije Todas? No Porque ella conversa Con él Y en su conversación No sé cómo Ella no entiende Cómo ella le cuenta Algo de esta relación Y de esta cuestión En la que pensábamos Que iba a haber algo Y de pronto yo me voy A los Estados Unidos Y aquí no pasó nada Y ella le dice Yo soy una mujer Enseñada De cierta manera Mi mamá me enseñó Él sabe que tú No O sea Puede ser que sí Pero yo no se lo voy a decir Y él le dice Tú sabes qué A ti te falta Hacer algo Tú necesitas Demostrarle a él Que él es importante Para ti Lo suficiente Como para que le caiga El 20 ese bruto Y entonces Y él le dice Y le da un consejo Así como el de Noemí ¿Por qué? ¿Por qué no averiguas O ella le dice Que yo voy a cumplir años Creo que le dijiste Algo así No Yo sé que él cumple años En tal fecha Y este Primero de noviembre Si quieren No importa Glorias La iglesia es amiga mía Me pueden recibir los regalos Tranquilos Bueno El tema es que Y él le dice Dale la sorpresa Cáele en su fecha De cumpleaños Y ella me llama O me llamaste Me dice Fíjate que no sé qué Danilo y tal Y fíjate que voy a estar Por allá Por casualidad En Miami En esas fechas Y yo sé que Vos cumplís años Y me gustaría Pues llevarte algo Y yo Wow Que bien Y en esa fecha En que yo estoy Precisamente atravesando Una de esas transiciones En la vida Donde estoy Completamente solo En ese país nuevo Una amiga Como ella Se aparece en Miami Con un regalo Que es el perfume favorito Hasta la fecha Me destapó los pies Y no sobra decir Que vino bien bañadita Bien perfumadita Muy guapa la mujer Algunas de ustedes Señoras piensan Que sus años dorados Se fueron Algunas de ustedes Ya criaron hijos Tienen hijos agradecidos Otros ingratos Sinvergüenzas Pero el punto es Usted dirá Ay a mí Ya mis mejores años Se acabaron No se equivoque Tus mejores años Están por delante Hay hijas espirituales Que están esperando Ser introducidas En el reino de Dios Hay hijas espirituales Que necesitan ser introducidas En el romance En el tiempo de amor Y quien mejor Que mujeres Que han sufrido Que se han levantado Que han bajado Que han llorado Que han reído Para instruir A hijas En el reino de Dios Y dispararlas Al propósito de Dios Y eso va para los viejos Que están aquí también Estos son los mejores años De tu vida Deja de estar contando El pasado Como tus años dorados Porque tienes demasiado Que darle A otras personas En el reino de Dios Prepárate Porque tienes amigas Con las que vas a reír Hasta caer en el piso Todavía Mi madre Después de años De desilusiones Y de luchas Con papá Que se fue Que hizo Que bendito sea Dios Conoció a Jesucristo Y Dios la rodeó De buenas amigas Márgara Es una de esas amigas De su niñez Que se aparecen En esos años En que mamá Está sola Lidiando con hijos Puros hombres Prácticamente Adolescentes Cabezones Difíciles a veces Pero cuando Márgara Llegaba A la casa De nosotros Yo recuerdo Como mamá Abría la puerta Y desde que se veían Se mataban De la risa Y por las próximas Dos horas Que feo Mamá No me dejaban Ni acercarme A la mesa Donde estaban Tomando café Decían No se metan En las conversaciones De los grandes Y yo le decía Mamá Pero como usted Quiere que uno Se aguante Si ustedes Pasan matadas De la risa Yo quiero saber Que es tanta risa Especialmente Usted sabe Esas mujeres Que cuando La cosa se pone Muy buena En la conversación Bajan la voz Que cólera Están hablando Así que Fulanito De pronto Uno dice Ahí se puso Brava la cosa Ahí yo tengo Que escuchar Que fue lo que Hizo ese primo Mi madre Rió Con Márgara Tú necesitas Todavía Preparar A tus hijos Para leer Cuando el amor Es tiempo Del amor Tú necesitas Preparar Generaciones nuevas Para servir A Dios Para leer Sus oportunidades Para conseguir Lo que Dios Tiene para ellos Mi suegra Leyó ese tiempo Para su hija Y cuando Cuando Su hija Venía La segunda vez Para Costa Rica A un congreso De adoración A donde yo La había invitado La primera vez Cuando su hija Llega a recoger Las maletas Tiene seis maletas Listas para ella Y ella le dice Y ella le dice a su mamá Seis maletas Mamá Y le dice Mija Yo sé que una vez Que tú salgas De Colombia No regresas Era una Es una Noemí Que preparó A Ruth Para su voz Aleluya Yo termino Con esto Esta noche Usted sabe Usted sabe Que Ay Dios mío La cosa Funcionó Voz Ni lento Ni perezoso Miró a esa Joven Guapa Y hermosa Y redimió Las propiedades Del esposo De Noemí Como pariente Lejano Se casó Con Ruth Y comenzaron Una nueva Vida Y que belleza Que belleza Cuando esa mujer Que había sido Inmigrante Viuda Sola Decide vencer El temor Y cruzar Esa línea Y buscar Al Dios De Israel Y la historia Es bella Porque Usted En el capítulo Cuatro Lo que dicen Las mujeres Del pueblo Le dijeron A Noemí Alabado El Señor Que te ha Dado ahora Un redentor Para tu familia Y hablaba Del niño Que Ruth Había tenido Y le dice Que este niño Sea famoso En Israel Que el restaure Tu juventud Y que te cuide En tu vejez Tú pensabas Noemí Que vas a terminar Vieja y sola No vas a tener Tiempo Ni para achaques Este nieto Te va a sacar Todo Pues Es El hijo De tu nuera Escuche Que te ama Y que te ha Tratado Mejor Que siete Hijos Yo sé Yo sé Que usted Cree Lo que yo Creo En un Dios Que restaura Entonces Noemí Tomó al Niño Me encanta Lo abrazó Contra su pecho Y cuidó De él Como si fuera Su propio Hijo Y las vecinas Decían Por fin Por fin Ahora Noemí Tiene Nuevamente Un Hijo Y le pusieron Por nombre Obed Y él Llegó a ser El padre De Isaí Y abuelo De David Dios Es bueno 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 Levanta Esos manos Donde usted Este Levante Sus manos Suelte Ese Pasado Perdón Ese Pasado Salga De esa cueva Donde usted Ha estado Salga De ese valle Donde usted Ha estado Adorando A Dios Esta noche Levante Sus manos Adórelo 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 Bendígalo 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 Dele gracias Dele gracias 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 Gracias, 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 gracias Dios, Dios, Dios de mi vida Dios, Dios de mis sueños Dios, Dios de mi futuro Dios, Dios de mi esperanza Dios, Dios, Dios Dios que me restaura, Dios Dios que me da victoria Sobre mis temores, Dios Dios que me hace comenzar de nuevo, Dios Dios que me dice lo que fue Y no será más Dios, Dios que sopla Sobre las alas de mi alma Dios, Dios que me hace volar más alto que antes Dios, Dios que inspira en mi alma nuevos sueños Dios, 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 Dios que me hace reír en mi vejez Dios, Dios que me hace reír en mi vida Oh, adoramos a un Dios bueno Adoramos a un Dios, Dios que no olvida y que no abandona Es el Dios, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida El que me trajo desde el vientre y me ha llevado hasta las canas Dios, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida En mi vida, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida Dios, Dios que me hace reír en mi vida Cuando Israel salió delante de los ejércitos en el desierto y Josafat el rey dirigió esos ejércitos a abrir las puertas de la ciudad. La Biblia dice que Israel salió cantando porque para siempre es su misericordia. Los enemigos dijeron que montón de bobos, lo único que los protegía eran esas puertas de comodidad. Pero cuando Dios les dijo no teman, ustedes no tendrán para qué pelear en esta batalla, mía es esta batalla. Y entendiendo que tenían que salir de su comodidad con alabanza, abrieron las puertas, levantaron las manos y gritaron porque para siempre es su misericordia. No hay canto más poderoso sobre tu futuro cuando tú dices Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha cambiado sus planes conmigo, yo veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo me reiré de mis enemigos en mi futuro, yo seré rodeado de risas, de favores y misericordias y le cantaré al Dios de mi vida. Y mientras yo le cante al Dios de mi vida, mis enemigos caerán en sus propias trampas. Tú dices hoy estoy débil, pero Dios dice yo te daré fuerzas nuevas. Tú dices mis amigos se fueron, pero Dios dice yo te traigo nuevos amigos. Tú dices no leí mis oportunidades, pero Dios dice no, no, no. Tus mejores oportunidades vienen apenas, vienen apenas. Hay oportunidades de la gracia de Dios que te abrirán puentes y te llevarán más alto. Cuando Dios sopla favor sobre un hijo, lo que en 10 años no sucede en un día de soplo de Dios te eleva por encima de aquellos enemigos que te decían infructuoso. Y donde el enemigo te dijo tú eres como un árbol seco, Dios dice yo te rodearé de fruto hasta que abunde. Y te caerás sobre la cabeza y te caerás sobre la cabeza y quedarás inundada con frutos de la gracia de Dios. Porque Dios no ha terminado contigo. Alguien puede levantar las manos y decirle gracias de antemano por lo que Él va a hacer. Oh, bendito, 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 yo cantaré, yo celebraré la bondad de mi Dios. Oh, te doy gracias antes de verlo, antes de palparlo, te doy tantas gracias, tantas gracias, tantas gracias. Estoy lleno, estoy seguro, yo me libero de terroristas de mi corazón en el nombre de Jesús. Yo desecho y me sacudo de palabras violentas. Tú no podrás, tú fracasarás, tú repetirás la historia de tus antepasados. Se acabó en el nombre de Jesús. Yo estoy libre de esos acusadores. Yo estoy libre de la culpa. Yo estoy libre de esos patrones en el nombre de Jesús. Yo comienzo un nuevo día el día de hoy. Padre, los presagios, las predicciones, las determinaciones de los hombres no son la palabra que me gobierna. Me gobierna la palabra de mi Dios por la que he vivido y que me ha sostenido todos estos años y me sostendrá hasta que mi Dios diga. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Dígase hoy y terminamos. Gracias. Gracias, gracias, Señor, mi Señor, Jesús. Decimos gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Dice gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús. Solo una vez más se oye la voz de ustedes diciendo gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Dios. Dios. Levántale ese aplauso al rey. Adórelo, pastor. Déselo. Él es digno de tu alabanza. Él es digno de tu alabanza. ¡Gracias!